Muy bien, continuamos con la segunda parte de nuestra programación el día de hoy, aquí en nuestra revista Tu Mañana. Estamos ahora con una visitante en esta mañana. Tenemos una entrevista muy importante a través de un proyecto que se está llevando a cabo a través de la ONG Vida Silvestre. Y esta mañana está con nosotros Alejandra Fuentes, quien es la encargada de este gran proyecto que nos va a enseñar, nos va a explicar a continuación. Hola, buenos días. Muchas gracias por darnos el espacio. Yo estoy en representación de la ONG Vida Silvestre. Y nosotros hemos venido a invitarles a una obra de teatro que vamos a estrenar en el proyecto Martadero este viernes 26 y este sábado 27. Entonces, he venido a contarles un poquito de qué se trata. Muy bien, tenemos entendido que hay un proyecto muy importante sobre la concentración de la biodiversidad, ¿no? Para contribuir con las especies, con los animales y... a ver, explíquenos un poco sobre eso. Bueno, nosotros estamos aliados con el programa Jucumari, que es un programa que está trabajando en Cochabamba con la conservación de los andinos. Entonces, uno de los problemas de la conservación es nuestra interacción con los animales, nuestra convivencia tan tensa que tenemos con los animales. Entonces, nosotros queremos plasmar esta convivencia en la obra de teatro para empezar a crear un debate y reflexión en las personas sobre este tema tan importante. Nosotros estamos trabajando con el elenco de teatro Madrastra Teatro, que está a cargo del director Alejandro Marañón. Entonces, ellos, con toda la información que nosotros les hemos podido dar, con todas las investigaciones que les hemos pasado, las visitas a campo que hemos hecho con el elenco, han creado una obra de teatro donde se va a poder ver esta realidad, ¿no? Este conflicto que nosotros tenemos con la vida silvestre, debido a que tenemos la tendencia como humanos a invadir los espacios de estas especies. Muy bien, y como para un poquito ir a la historia, ¿cómo nace la ONG y cuál ha sido la inquietud de trabajar este tipo de temas, que son importantes? Nosotros en la ONG somos todas mujeres, todas ingenieras ambientales. La coordinadora del programa Jokumari también es ingeniera ambiental y nuestro afán siempre ha sido trabajar en conservación. Conservación de la biodiversidad, conservación de la fauna, flora. Entonces, de esa manera hemos activado esta ONG, Vida Silvestre, y nuestro objetivo es trabajar sobre este tema. Ok, ¿y hace cuánto tiempo llevan trabajando sobre este tema? La ONG se ha activado hace poco, desde el 2022. Entonces, estamos recién empezando a trabajar en estos proyectos de conservación. Sin embargo, el proyecto Jokumari, que es nuestro aliado, tiene ya unos cinco años. Ah, muy bien. Y ahora están aliados con el proyecto Martadero para llevar a cabo este trabajo y este mensaje que ustedes quieren plasmar en toda la población cochabambina, ¿no? Sí, el espacio en el que vamos a presentar es el proyecto Martadero, que se ha vuelto nuestro aliado. Y también, claro, nos está ayudando a difundir y nos está brindando muchas ventajas para poder presentar el estreno en el Martadero. Muy bien, tenemos entendido que el proyecto o el cortometraje o el teatro se llama UCU, UCU Más Allá de la Montaña, dirigida por Alejandro Marañón. ¿Nos podría hablar un poco de este teatro? Actúan también, ahí no sé, que actúan Jason Mirabal, Fabiana Montoya, Ronald Vallivian, y se va a llevar a cabo este 26 y 27 de julio en el Martadero, ¿no? Sí, el elenco es el, como ya dije, es el elenco de la Madrastra Teatro, que está a cargo de Alejandro Marañón. Los tres actores son bolivianos y nos vamos a presentar este viernes 26 de julio y el sábado 27 de julio a las 8 de la noche en el proyecto Martadero. En las redes estamos como UCU Más Allá de la Montaña, o sea, la obra de teatro tiene sus redes, para que la gente que quiera ir pueda ingresar y ver el enlace donde pueden comprar las entradas. Hasta mañana jueves las entradas están en preventa a 30 bolivianos y en puertas van a estar a 40. Ok, muy bien. A ver, hablando un poco más sobre la biodiversidad, los animales, ¿ustedes hacen visitas a esos lugares? Por ejemplo, al Parque Tunari, ¿no? Sí, es el Parque Tunari. El programa Jukumari tiene un proyecto de monitoreo de osos, o sea, se está tratando de investigar la población de animales que hay ahí, de esta especie, y también se está trabajando mucho con la comunidad, ¿no? De ahí surge la idea de hacer este teatro, esta obra de teatro, porque al interactuar con esta realidad nos hemos dado cuenta lo complejo que es. Entonces, el objetivo de la obra es reflejar estas realidades, ¿no? Que tal vez nosotros como citadinos no podemos entender la perspectiva que tiene la comunidad al vivir directamente con la especie en los lugares donde habitan, donde conviven con los animales silvestres, que es muy importante plasmar también. También estamos plasmando también la perspectiva de los conservacionistas, que en este caso seríamos nosotros, o las personas interesadas en conservar a los animales silvestres. Y plasmamos otras situaciones que tienen mucho que ver, como el papel de la institución, de las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser una obra, es una obra muy interesante, porque todo el elenco, los actores han realizado un trabajo de investigación, digamos, se han empapado muy bien de la realidad que queremos plasmar, y a través del teatro lo van a mostrar. Claro, es importante lanzar mensajes de reflexión y de conocimiento, ¿no? Sobre estos animales y me imagino que ahora y desde siempre han tenido algunos estados de peligro, ¿no? Estos animales en peligro de extinción también, ¿no? Me imagino. Sí, esta especie está ahorita categorizada como vulnerable en Bolivia y en otros países donde se comparte, digamos, su hábitat también, porque los andinos están desde Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Todavía creo que no se sabe si hay en el norte de Argentina, y es una especie que se la denomina paraguas. O sea, es una especie que cuando nosotros conservamos esta especie, se protege todo su rango de acción, porque tiene un rango de acción su hábitat, es muy grande. Entonces, cuando se protegen estas especies, se protegen otros animales, las reservas de agua, en nuestro caso, o sea, los ojos de agua de los que dependemos en Cochabamba para recibirnos, están protegidos por el hábitat de los ocios. O sea, si se protege este animal, todo su rango de acción, que incluye recursos naturales, incluye otras especies de plantas y animales, también se protege. Entonces, hay también la importancia de entender el rol ecológico de los animales, de la vida silvestre. Claro que sí. Me imagino que las comunidades que están cercanas a este tipo de animales, ¿se han enterado de este proyecto? ¿O no se nos puede explicar? El programa Jocumari trabaja directamente con la comunidad, con las comunidades que tienen conflicto con el oso. Y, claro, ellos están enterados porque los monitoreos se hacen con guías locales. O sea, son también lugares en los que, como son lugares protegidos por alguna categoría de manejo, digamos, tienen todo un procedimiento para que los investigadores puedan entrar y hacer su trabajo. Entonces, siempre se trabaja al lado de la comunidad, porque definitivamente la conservación ya no es algo que se puede hacer sin nosotros los humanos, porque ya estamos, o sea, somos parte, digamos. Entonces, sí, se trabaja con la comunidad. Perfecto. Me parece muy importante lanzar este tipo de mensajes, este tipo de proyectos, para poder concientizar a las personas, a los comunarios, a la sociedad. Y, bueno, yo le invito a darle más espacio a que pueda lanzar algunos mensajes de concientización y hacer más extensa la invitación, ¿no?, para este proyecto. Bueno, reitero las fechas. La obra de teatro se llama Ucu, más allá de la montaña. Es una obra de teatro en la que vamos a abordar el conflicto que existe entre las personas y la fauna silvestre, en este caso del oso Jocumari. Y esta obra va en apoyo de la conservación del oso Jocumari aquí en Cochabamba. Nos vamos a presentar el 26 y el 27 de julio en El Martadero, a las 8 de la noche. Y para comprar las entradas, pueden revisar las redes sociales en Facebook, TikTok e Instagram. Estamos como Ucu, más allá de la montaña. Y ahí está el link que pasa al WhatsApp, donde pueden comprar las entradas. ¿Algún número de celular, tal vez, para que puedan comunicarse con usted? Sí, voy a dejar el número de la persona que está viniendo a las entradas, que es el 707-707-33. 707. 707, ¿otra vez? Otra vez. 33. Bueno, ahí tenemos la invitación muy importante para todos aquellos que quieran ir a disfrutar de un teatro y con una enseñanza muy esencial para nuestro medio, para la biodiversidad, para la conservación de los animales, para pasar tal vez algo, una noche diferente, ¿no? Porque se va a llevar en la noche, ¿no? Sí, va a ser en la noche. Muy bien. Le agradecemos por esta interesante entrevista. Muchísimas gracias a Alejandra Fuentes, encargada de la ONG Vida Silvestre, que están trabajando arduamente en este lindo proyecto, hermoso proyecto que se va a llevar a cabo este 26 y 27 de julio en el martadero de Cochabamba. Así que están invitados todos y muchísimas gracias por esta gran entrevista. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Le agradecemos mucho y con esta linda entrevista nosotros vámonos a la pausa y ya retornamos con mucho más en Tu Revista, Tu Mañana.